que nos acompañe esta noche, por ahí invitamos a la pista de baile, este es el ambiente para todos ustedes de Norteñísimo Ilusión, por allá desde Maravillas Navidad, vamos a enviar esta melodía Tenemos el tema amigos, continuamos, lo pareado de las melodías para toda la familia Los dos, estáis sentando Ahí estamos, pues son las clásicas de nuestro repertorio amigos Dos, en la voz del mulato, dos sorteño, dos Ahí estamos pues amigos, con esto que es un título especial, ingeniero Vámonos pues, bienvenidos amigos La señora Berta, don Raimundo, papás del licenciado Mireles Don Alfredo, Atilano, familia Atilano, también hoy están presentes, bienvenidos señor Esperamos que también se la pasen súper felices Continuamos en Norteñísimo, tenemos eso No caigan las hojas Al paso de los días Mil noches solitarias Será tristes y frías Cuando solo por verte Sienta melancolía Besaré tu retrato Y tus cartas Noche y día En ellas me decías Pensé que mucho me querías Que mucho me querías En ellas me jurabas Que nunca me olvidabas Y de aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mil noches Tristes y frías Y de aquella noche En ellas me decías Pensé que mucho me querías Que mucho me querías Y de aquella noche Y de aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mil noches Tristes y frías Los amigos Es el temazo de los Norteñes Cuando caigan las hojas Amigos, familia Desde Maravillas, jóvenes En Norteñís Invisión con amplio repertorio Para ustedes Bienvenidos Adiós